De mañana Bueno, gracias por continuar con nosotros. Varios temitas que quiero compartir con ustedes de manera breve, algunas reflexiones. Por ejemplo, comenzamos con uno interesante de la posición que tiene el Papa Francisco en torno a los homosexuales. El Papa Francisco ha sido el Papa más llano, directo, sencillo, que ha revolucionado la Iglesia Católica, pese a que la Iglesia se encuentre en algunos momentos de convulsión por los casos, sobre todo de pederastía, de abusos sexuales, de violaciones que él ha enfrentado, con responsabilidad ha habido sanciones y denuncias, ha tenido que pedir hasta perdón. En el caso de la homosexualidad, sobre todo, él dice que pareciera ser que la homosexualidad está de moda, pero que quién es él para castigarle, para castigarle y para no perdonar, porque, por supuesto, promueve el amor de Dios, sobre todo, en ese sentido. Pero también acusa directamente, y hay unas críticas muy duras con respecto al análisis que hace el Papa, que lo hizo en el día de ayer, hay críticas muy fuertes de la prensa en torno a la valoración de ese sentido, porque el Papa ha condenado, y así lo ha titulado, el periódico El País de España, que ha condenado a los homosexuales. ¿Por qué? Vamos a entender qué fue lo que dijo el Papa ayer. El Papa dijo que había que crear un cordón sanitario para discriminarlo, según el periódico El País, o seleccionarlo en el camino de vocaciones. ¿Qué es lo que él quiere? Que los homosexuales no entren a la iglesia católica como sacerdotes, como ministros, o sea, que no entren a realizar esas funciones, sobre todo por ese malestar tan grande, ese dolor que ha creado en la humanidad, el tema de los abusos y las violaciones sexuales a niñas, a niños y hasta adultos. Pero se pregunta el Papa, ¿quién es él para juzgarlo? Esa reflexión la hizo en el día de ayer, cuando inauguraba el pontificado de la revolución, con énfasis sobre todo en la tolerancia, aunque la novedad histórica de un Papa latinoamericano, jesuita y francicano se ha ido degradando en los detalles puramente cosméticos y formales, dice la prensa española. La prensa española lo tila al Papa como un Papa canchero, cercano, desmitificado, hasta a rabalero le dicen, cuyas concepciones al populismo y la heterodoxia superficial han sido tan evidentes como feroz custodia del dogma y de la ortodoxia doctrinal. He hecho, el Papa Francisco ha respondido la pregunta de qué se hizo a sí mismo en el embrión del pontificado, quién es él para juzgar al homosexual, pero deja bien claro de que no lo quiere, sobre todo en la iglesia católica como sacerdote, en el proceso sobre todo cuando son estos preparados para ser sacerdotes, identificarlo en ese aspecto. Y por eso entonces le dicen que está juzgando a los homosexuales como una moda por el crecimiento de ellos. Sin embargo, muchos lo ven en la homosexualidad como una enfermedad, como una desviación. En este mundo hoy donde tanto se habla de la inclusión, debemos ser respetuosos en la decisión que tiene cada quien, no promoverla en el caso mío, ni mucho menos, no promoverlo, sobre todo porque sí respetar la decisión que queda cada quien de formar pareja, de enamorar de una persona de un mismo sexo. Cuando lo vemos hombres con hombros, los hombres sexuales, pero también mujeres con mujeres, las lesbianistas y los trans y los que son bisexuales, heterosexuales, es lo correcto. Entonces, dice el Papa que la cuestión de la homosexualidad es muy seria, que hay que discernir adecuadamente desde el comienzo con los candidatos, y es el caso, que hemos sido tan exigentes. En nuestra sociedad parece incluso que la homosexualidad está de moda, y esa mentalidad de alguna manera también influye en la iglesia, en la vida de la iglesia católica. Y le cuestionan al Papa, la prensa española, que quién es él para realizar esas declaraciones tan temerarias, dice la prensa, de ignorancia y de oscuntarismo. Una moda como la de ser chino, así lo dicen, o la de ser rubio, o una moda de ser heterosexual. Eso, porque la prensa defiende la libertad de que quiera elegir y ser lo que quiera ser, pero no debemos promoverlo porque no es lo correcto. De hecho, en la madre iglesia católica y en la Biblia, por supuesto, en ningún momento se promueve la homosexualidad. Creo que el Papa está en lo correcto, de querer poner reglas y decir, no, no deben entrar a ser sacerdotes los homosexuales. Sobre todo por el riesgo y los escándalos, y todavía hay sanciones que no han llegado. Hacia ellos, por las cantidades, miles y miles de casos de abusos. Mira Raquel, es interesante lo que el Santo Padre habla. Es decir, el Papa Francisco, que desde un principio lo vimos muy abierto, hasta respetuoso y cercano al tema, dar esta declaración es como una concesión final de lo que debe ser el celibato, de lo que debe ser el sacerdote. Y yo entiendo que lo que está llamado es que todo aquel que tenga esa preferencia y decida seguir los pasos de Dios y representar como pastor a la iglesia, tiene que tener un alto sentido de compromiso, ojo, que sobrepase sus debilidades sexuales porque la están aplicando en el terreno del trabajo. La están aplicando en el terreno del trabajo. Deben entender que no es discriminar, es llamarle la atención a ti que tiene tu concepción y tu debilidad, o no, tu condición humana, el cual debemos respetar todo. Sí, aunque no compartamos. Pero tú debes de, si decides ir al celibato, de ser pastor de la iglesia católica o de cualquier iglesia, no utilices mecanismos para aprovecharte de débiles personas, entre ellos niños y demás. Claro. ¿Es eso? Claro, porque abusa. ¿No podemos ahora dañar al Papa? En los temas de violencia sexual, de acoso, de incesto, de pederatía, está presente el abuso de poder, de autoridad. Una persona que está por encima de mí, en cargo, en rango, en autoridad, entonces se abusa del otro y de la confianza. Se supone que el sacerdote es esta persona especial que puede escuchar nuestras interioridades y hacernos las mejores sugerencias, orientaciones, sobre todo para que vivamos una vida digna en valores, sobre todo porque promueve el Evangelio de Dios. Pero no puede ser nunca una persona que tenga esa predilección de ser homosexual, no debiera ser un sacerdote. Entonces estoy 100% de acuerdo con el Papa Francisco, aunque le hayan caído hoy día los palitos encima de la prensa española. Pero si somos conscientes y somos sensatos, todo individuo, yo antes de tomar una decisión, debo saber que no afectaré a los demás y que tampoco va a ser algo que tiene que chocar con la parte moral y ética de mi persona o de mi capacidad profesional. Entonces, todos por igual tenemos el compromiso de tener un comportamiento. Y si decide asumirlo, debe cumplirlo. Así es. Porque de lo contrario, vamos a seguir repitiendo las mismas escenas. Ayer fue Chalkovsky, qué sé yo, no recuerdo, que ya murió en su pueblo natal, el que salió de aquí, que fueron como 27. El nuncio. El nuncio, que fue un bandido de película muda y dañó a tantos jóvenes junto a otro sacerdote que también salió por el otro lado. Es un tema muy delicado lo de pederastía y las violaciones que crean y que dañan tan profundamente que puede salir, flotar las consecuencias años y años después, con una depresión muy fuerte que luego llegue hasta suicidio. Es un tema muy delicado. Por eso apoyamos en 100% esa posición del Papa Francisco. En otro orden, señores, felicitar. Que no es dañar ni timar la condición humana de homosexual a nadie. Para nadie, el que quiera hacer lo que lo sea. No, y debemos ser respetuosos. Siempre he dicho, yo tengo muchos amigos, familiares a quien quiero mucho. Y no me ha limitado esa situación. Al contrario, confío en ellos, son respetuosos, tienen su condición, pero nosotros no podemos estarlo juzgando ni decirlo. Y su vida se debe de desarrollar tal cual él entienda. Por supuesto. Pero hay escenario, hay profesiones. Pero de ahí a que los embajadores que habían aquí de Estados Unidos pretendiendo llevar como una ciencia, una política, reunir a un grupo de niños en un colegio, eso no, papá. Ahí los padres... Promoverlo, ¿no? Que sea tu decisión que tú quieras hacer, pero no porque lo promovamos. Que hay un movimiento en Europa. A mi hijo no, deja a mi hijo tranquilo, es que le llaman. Porque son una avalancha esas teorías de promover la teoría de género y la del GLTB en el mundo. Así es. Bueno, en otro orden, felicitar a esta dominicana, Edita Evi, se conoce, se conoce como Evi Garces. Ella fue designada en American Airlines como la nueva directora de mantenimiento certificada por la Administración Federal de Aviación, la FAA, por sus siglas en inglés. Es la primera mujer hispana en lograr esta posición. Yo quiero que me hagan el esfuerzo los chicos de buscar la foto para que todo el mundo lo vea. Porque me encanta dar la buena noticia, sobre todo de nuestros dominicanos y dominicanas, cuando logran conquistas. Y de mujeres para hacerla visible. Por supuesto, y más si son mujeres, porque hay que destacarlas, sobre todo en los medios de comunicación, pecamos de destacar, destacar lo negativo, las violaciones, las ponemos como protagonistas. Miren qué bella mujer, no solamente física, sino joven y capaz, que ha logrado llegar como primera mujer dominicana, hispana, en esta posición, como ella acaba de ser la nueva directora. En el día de ayer se dio a conocer esta información de mantenimiento de American Need Lines. Así es que esto lo dio a conocer un comunicado de la aerolínea, que detalla que es hija de padres dominicano y residente del área de Dallas. Así es que citamos. Ahora ella es la responsable de garantizar que todos los trabajos hechos en las aeronaves de la aerolínea se hagan conforme a las regulaciones federales de aviación, de mantener al día y acceso a la FARC, y de desempeñarse como punto de contacto principal entre American y la FAA. Así expresa la nota. Así es. Nos sentimos felices, orgullosos, de que esta dominicana haya logrado esta conquista y que pongan alto el nombre de nuestro país. Esas son las buenas noticias que me encantan dar, sobre todo de los logros, que con esfuerzo, porque ella no está ahí por bonita, sino por capaz, que aparte es bonita por añadidura, pero entonces es capaz y por eso ha logrado esta conquista. Y lo que es reinsertarse. O sea que hoy enhorabuena, un aplauso feliz. Y de lo que las familias dominicanas que se han reinsertado en la sociedad norteamericana y cómo sus hijos se van desarrollando, que es totalmente distinto a cómo quieren a veces justificar el tema migratorio y el por qué la República Dominicana debe adoptar medidas. No es lo mismo. Los dominicanos salimos, pero salimos a otro territorio sabiendo que vamos legal o ilegal. Y en las dos condiciones procura el dominicano tener una relación legal y regularizarse. Y el que no se regulariza sabe que está a hilito de que sea deportado o sea procesado por este tema. Bueno, los dos minutos que me quedan del tema, compartir con ustedes el sentido de la Navidad. O ya a pleito días estaremos celebrando la Nochebuena, el 25 de diciembre, el nacimiento del niño Dios, que nos preparamos, preparamos nuestras casas, nuestros bombillitos, qué lindos se ven, preparamos todos los escenarios externos que la gente puede ver, pero preparamos nuestro corazón para el nacimiento de este niño que cada año nace o debe nacer y que debemos mostrarlo con nuestra actitud, con nuestro accionar en la vida. Una carta ha elaborado y está publicada en la página Ciprensa del Papa Francisco y sobre todo que narra una historia del verdadero sentido de la Navidad. Ojalá y nos dé tiempo en una cartita breve. Hola, te amo mucho. ¿Cómo sabrás? Nos estamos acercando otra vez a la fecha en que festejan mi nacimiento, esta carta de Jesús. El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión de que este año ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas, lleva meses haciendo compras para la ocasión y casi todos los días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta para que llegue. La verdad es que se pasan de raya, pero es agradable saber que por lo menos un día al año piensan en mí. Ha transcurrido ya mucho tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice por toda la humanidad. Pero hoy en día da la impresión de que la mayoría de la gente apenas sí sabe por qué motivo se celebra mi cumpleaños. Por otra parte, me gusta que la gente se reúna y lo pase bien y me alegra sobre todo que los niños se diviertan tanto. Pero aún así, creo que la mayor parte no sabe de qué se trata. ¿No te parece? Como lo sucedido, por ejemplo, el año pasado al llegar al día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta, pero puedes creer que ni siquiera me invitaron. Imagínate, yo era el invitado de honor, pues se olvidaron por completo de mí. Resulta que habían estado preparándose preparándose para las fiestas durante dos meses y cuando llegó el gran día, me dejaron al margen. Ya me ha pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió. Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y me quedé en el rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia? Y se dieron cuenta de que yo estaba allí. Estaban todos bebiendo, riendo y pasándoselo en grande, cuando de pronto se presentó un hombre gordo vestido de rojo y barba blanca postiza, gritando, ¡Jo, jo, jo! Parecía que había bebido más de la cuenta, pero se les arregló para avanzar a tropezones entre los presentes, mientras todos los felicitaban. Cuando se sentó en un gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le acercaron corriendo y diciendo, ¡Santa Claus! Como si le hubiese sido él el homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor. Aguanté aquella fiesta hasta donde pude, pero al final tuve que irme. Caminando por la calle me sentí solitario y triste. Lo que más me sorprende de cómo se celebra la mayoría de la gente el día de mi cumpleaños es que en vez de hacer regalos a mí, se obsequian cosas entre unos y otros. Para colmos, casi siempre son objetos que ni siquiera les hace falta. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti no te parecía extraño que al llegar a tu cumpleaños todos tus amigos decidieron celebrarlo haciendo regalos unos a otros y no te dieran nada a ti? Pues, es lo que me pasa a mí cada año. Una vez alguien me dijo, es que tú no eres como los demás, a ti nunca te ven. ¿Cómo que es que vamos a hacerte regalo? Ya te imaginarás lo que respondí. Yo siempre he dicho, pues, regala comida y ropa a los pobres, ayuda a quienes lo necesiten, ve a visitar a los huérfanos, enfermos y a los que estén en prisión. Le dije, escucha bien, todo lo que regales a tu semejante para aliviar la necesidad, lo contaré como si me lo hubieras dado a mí personalmente. Mateo 25, 34, 40. Y la carta continúa. Una carta de reflexión de cómo debemos celebrar verdaderamente la Navidad y el nacimiento del niño Dios. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más. ¡Gracias!